¡Vamos a TINCO! TINCO logró el financiamiento de 17 millones de soles para la ejecución del proyecto de construcción de infraestructura de riego para la agricultura de la obra del canal Santo Domingo del Distrito de TINCO. Amigo gobernador, Coqui Fabián Noriega Brito, consejo regional, amigos alcaldes, reciban el saludo cordial y afectuoso por parte de mi pueblo, por parte del Distrito de TINCO. El día de hoy se marca una historia en nuestro pueblo, una historia de trabajo articulado entre el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Caruaz, el Distrito de TINCO y las autoridades del pueblo, de la sociedad civil. Yo me siento muy contento, amigo Coqui, por llevar un proyecto para la agricultura. Nuestro gobernador, Coqui Noriega, es una persona de palabra. Cuando llegó a TINCO, apoyo a la agricultura y lo está cumpliendo. ¡Aplausos para nuestro gobernador! ¡Aplausos para nuestro gobernador! Gracias, amigo gobernador. Cananja, Yacuchara, Monja, Pueblota, y Pueblomi, Agracicunja, Canan, Uriayanja, Todos están acá presentes porque reconocen su trabajo Reconocen que usted es una persona íntegra Y apoyo a la agricultura es apoyo al desarrollo económico del ministrito de TINCO Nos llevamos un gran proyecto 17 millones para TINCO 17 millones para la agricultura en TINCO Gracias amigo gobernador Muchas gracias Buen alcalde ¿no? Muy bien Por eso te ha reelegido Buen alcalde ¿no? Buen alcalde ¿no? Buen alcalde ¿no? Buen alcalde ¿no?